Voy a conocer al tipo, viene llegando para la casa. No se la vayas a dar, aguántate. ¿Qué pasa, loca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Dónde me paro? ¡Marica, me va a dar un cucardio! ¿Cucardio? ¿Qué es eso? Es un infarto en la cuca. El tipo está demasiado bueno. Traje vino. No se la vayas a dar, no se la vayas a dar. Voy a ponerle sabrosura a esto, bailemos un rato.